Nosotros llevamos años de resistencia, escuchando diariamente desde el Palacio Nacional, lo cual me parece súper lamentable, pues denostaciones al trabajo que realizamos jueces y magistrados honorables, porque no ha habido ninguna prueba en concreto para poder señalar una corrupción generalizada. Si ha habido algún caso, desde luego que ha sido señalado, seguramente han sido sancionados, pero la gran mayoría de hombres y mujeres que servimos en el Poder Judicial de la Federación somos gente patriota que hemos protestado de defender la Constitución y lo hacemos así. No han cesado las injurias, las calumnias e incluso creo que han arreciado a partir de que nosotros hemos ejercido este derecho a la libertad de expresión que está respaldado por organismos internacionales y por decisiones de la Corte. Entonces sí esperamos que la sociedad se involucre, que haya una ciudadanización de la justicia, que defendamos juntos la independencia judicial, porque no es un derecho de nosotros, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de todas y de todos. ¿A qué organismos internacionales se puede acudir cuando el país ya entró en otra ilógica? Porque estamos viendo a los diputados que están juntando dos más dos, igual a mayoría absoluta, dicen ellos, ya estamos listos para votarlo, incluso añadiendole otro factor, que es jueces sin rostro, por ejemplo, que es lo que ya se comenzó a escuchar por ahí. Sí, claro. Bueno, en principio yo les quiero decir, el tema del derecho internacional, nosotros ya somos parte de dos sistemas, el sistema universal, que es el que tiene que ver con todo el mundo, a partir de los tratados que firmamos con la ONU, por ejemplo, y el sistema regional interamericano, que es finalmente cuando tenemos un asunto y llegamos hasta la Corte Interamericana, y ahí el documento más importante es la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello, nosotros decimos que nosotros no solo somos guardianes de la Constitución, sino somos verdaderamente guardianes de la Convención Americana de Derechos Humanos. De ahí la primera posición importante. Ahora, estos sistemas son subsidiarios. ¿Qué significa? Que primero los países tienen que agotar todo lo jurídico que esté a nivel local. Exacto. Y precisamente, al ser nosotros guardianes de esta Constitución y de las Convenciones de Derechos Humanos y estar todavía resistiendo, yo les quiero decir un mensaje a nuestra sociedad. Todavía hay jueces en México y todavía vamos a defender esta reforma constitucional dentro de México con los canales que tenemos jurídicos y con los instrumentos que tenemos. Quiero que tengamos los pies en la tierra, que definitivamente es una posición difícil. Por ejemplo, el día de hoy están nuestros compañeros, una gran comitiva de trabajadores y titulares de toda la República, se presentaron afuera de San Lázaro porque hoy están tratando de aprobar la iniciativa, perdón, tratando de elaborar el dictamen que a su vez pasará a la siguiente legislatura. Quiero, no sé si tengo oportunidad de comentar al respecto, esto es muy importante y quisiera yo decir, teniendo los pies en la tierra, que este trabajo de esta legislatura se ha basado en un documento que lo habíamos platicado a la vez anterior, le han denominado la iniciativa del Ejecutivo Federal, sin embargo, este documento no tiene las características del acto jurídico que exige la ley reglamentaria de la Cámara de Diputados para ser considerado iniciativa. Si un acto jurídico no cumple con la ley, es ilegal y si es ilegal es nulo y lo que es nulo no puede tener efectos jurídicos. Eso cualquier estudiante mínimo de derecho lo sabe. En este caso, la propuesta que presentó el señor presidente por las características que debía cumplir, no tiene las características de un acto jurídico denominado iniciativa. Por lo tanto, el trabajo que realice, en este caso, la Comisión de Puntos Constitucionales para emitir un supuesto dictamen, pues no puede considerarse tampoco dictamen. De forma tal que no estamos hablando de un proceso legislativo legal, constitucional, y por lo tanto, en próximas ocasiones podría yo, con todo gusto, ya dar mayor detalle al respecto, pero la defensa se hará nacionalmente. Esto lo estamos trabajando con una persona que tiene experiencia, precisamente, en el trabajo parlamentario, que me dio autorización, si quieren seguirlo en redes, para consultar quienes tengan interés en este tema. Él es arroba gama, guión bajo, liel99, y con todo el gusto y la disposición, por amor a México, estamos trabajando en alternativas. ¿Qué opinión le merece lo que dijo la abogada Mildred Berrón, frente a Loreta Ortiz, la magistrada de la Suprema Corte, la ministra? El día que iniciamos, precisamente, este movimiento, a partir de los jueces y magistrados, les decíamos y les reconocíamos a la base trabajadora que ellos habían encendido la chispa de este movimiento. Yo le escribía a Mildred, Mildred, esa chispa se ha transformado ya en el incendio de los corazones que luchamos por la justicia. Me parece que nos ha contagiado a todos con su posicionamiento firme, claro, frente a quien debe. Y de frente a la ministra. Exactamente, porque ella, más que nadie, debe hacer valer la independencia judicial. ¡Gracias!